Muy buenas con todos, espero sean todos bienvenidos a mi canal, mi nombre es StarPrisoner. En esta ocasión nos encontramos con una nueva plataforma de juegos que he decidido traer al canal por varias peticiones de usuarios. En esta ocasión nos encontramos con Roblox, que es una plataforma de multijugador en línea que salió en el 2005. Prácticamente se hizo muy famosa con más de 5 millones de jugadores en la fecha que les había mencionado. En esta ocasión, en este video, nosotros les vamos a presentar en lo que ha sido para mi en la trayectoria, en la poca trayectoria que he tenido en esta plataforma, cuáles son los 5 mejores juegos o los más divertidos que he podido ver hasta ahora. Así que gracias por visitar nuestro canal y quédate aquí para conocer más contenido. Esto es Roblox y pues bienvenido a StarPrisoner. En el puesto número 1 tenemos Natural Disaster Survival. En el juego los jugadores deben sobrevivir a través de 11 desastres diferentes y en 16 mapas predefinidos, generados en una isla verde elevada a la que se usa para cada ronda. Nos vamos a quedar aquí una partida para que ustedes puedan observar cuáles son las mecánicas de este juego. En la parte inicial nos encontramos con todas las personas que han cargado para esta partida. Como podemos observar, en la parte de abajo ha ocurrido el desastre que parece que ha sido como una especie de tormenta de arena. Nosotros vamos a ingresar en este momento para que podamos ver qué desastre y qué escenario se nos presenta. Los escenarios y los desastres son prácticamente aleatorios. Así que pues, acompáñenme y vamos a disfrutar de este grandioso y divertido minijuego. Aquí nos encontramos en una especie de base espacial. Aquí podemos interactuar con ella, con nuestros amigos, con nuestros compañeros que han venido a acompañarnos en esta aventura. Podemos escuchar el ruido de este desastre que se aproxima. Tratemos de ser los últimos sobrevivientes en este mundo post-apocalíptico. Aunque en sí no se ve tan mal, ¿no? Los colores son llamativos, un poco dados a cartón. Y es... Sí, es bonito la calidad gráfica que podemos observar, una calidad bastante simple. Estamos presenciando un tornado. Al parecer nos hemos quedado en la parte alta. Creo que no nos queda nada más que presenciar nuestra muerte. Vemos como todas las estructuras de esta base espacial están siendo destruidas. Creo que no tenemos la forma de salvarnos. Parece que penalizamos por tener caída, ¿no? Tratemos de ser los últimos sobrevivientes en esta partida. Se nos han caído el piso. Acabamos de ser arrollados por este tornado. Tratemos de... A ver si nos podemos levantar. No, no, no me puedo levantar. Estoy tirando el piso. Ya no puedo levantar. Tratemos de que este no nos agarre. El juego se vuelve más dinámico y divertido cuando tú tienes a tus amigos cerca. Y uno con los que tú puedes plantearte el reto de poder ser el último sobreviviente que queda en pie en cada partida. Pero sí, hemos logrado sobrevivir, pero este tornado se ha quedado como algo que me pertenece. Como en este caso mi cabello. Me ha arrancado el cabello. Tornado. Frecuentemente voy a estar visitando esta página de minijuegos porque me han recomendado algunas personas. Y si tú deseas jugar conmigo, tener una partida conmigo, pues voy a dejar mi nickname en la descripción de este video. Como podemos ver en la parte final, es la lista de supervivientes. Hemos logrado sobrevivir a este tornado. Recuerden que los desastres y los escenarios son prácticamente aleatorios. Espero que les haya gustado. Este ha sido el top. El número 5 de esta lista de los mejores juegos de Roblox a mi percepción. Bien, sigamos con el siguiente juego. Bien, en el puesto número 4 tenemos a Welcome to Dustburg. Este es un juego prácticamente de simulación. Vamos a darle play para que ustedes puedan observar de qué se trata. En este juego es bastante parecido. Si es que tú conoces juegos de simulación de vida como es Los Sims. En todas sus sagas, prácticamente es lo mismo, pero una versión de Roblox. En la parte de aquí podemos observar que tenemos una casa que ya está un poco avanzada. La construcción de la casa va siendo de acuerdo a cómo tú te vayas desempeñando laboralmente, igual que lo hacemos en los Sims. En la parte de aquí podemos ver las barras de necesidad que tiene nuestro personaje. En este caso podemos ver que tenemos hambre, podemos hacernos algo, comer, bueno en este caso no tenemos comida, pero podemos comer algo. En este caso podemos ducharnos y vemos cómo nuestra barra de higiene va subiendo. Actualmente tenemos tres trabajos, bueno en algunos trabajos que hemos ido probando. Nuestra calificación más alta está como cajero en las tiendas de comida rápida de este episodio de Lostburg. Una de las ventajas y diferencias que tiene este juego con los Sims es que es un juego que prácticamente bueno que a los Sims le falta todavía, que es la parte de poder involucrar la vida online con jugadores que están en tiempo real aquí contigo. Hay jugadores que son vecinos tuyos con los que tú puedes interactuar, compañeros de trabajo con los que vivirán al lado de tu casa y te pueden invitar a tomar un café o a visitar una tienda. También puedes ir comprando, desbloqueando los que son vehículos y conseguir entre una gran variedad de empleos que te ofrece este minijuego. Que es bastante atractivo e interesante. Como podemos ver aquí existen algunos jugadores que por ejemplo este ya se ha comprado un coche con bastante esfuerzo y sacrificio con lo que ha podido sacar eso. Vamos a intentar conseguir una plaza de trabajo para que podamos conseguir algún dinerito. Vamos a ver cómo podemos hacer. Aquí llegamos a la E y automáticamente como vimos nos hemos convertido en un repartidor. A ver, a ver, ¿qué pasó? Parece que tenemos que subirnos en la moto. A ver, así nos subimos en la moto y la flecha nos indica a dónde tenemos que llevar esta pizza. A ver, intentemos llegar hacia el destino de esta suculenta pizza que si no llega en 30 minutos imagino que será completamente gratis. Así que tratemos de hacer lo más rápido posible. Deberíamos irnos por la carretera pero como deseamos que esta pizza sea lo más rentable para nosotros pues vamos a entregarla más rápido. Aquí por lo visto me está invitando a una fiesta pues podríamos aceptarla. Pero como en esta vez estamos probando el juego y estamos viendo de qué se trata pues no lo haremos. Tratemos de entregar esta pizza lo más pronto posible. La pizza es de esta persona que está aquí. Sí. Perfecto, entregamos la pizza. Y listo, vamos directo de regreso a la pizzería para cobrar nuestro ciudadano. También existe la ventaja de que podemos acceder a algunos beneficios como introduciendo dinero real al juego aunque no es necesario. Nos vamos a demorar un poco más trabajando con el dinero que nos ofrece el juego pero bueno sí, yo creo que esa es la gracia de este juego. Así que vamos, vamos a regresar a la parte de acá. Vamos. Y bueno y así podemos seguir entregando las pizzas y poder ir llevando ese dinerito a nuestra casa para poder seguir creciendo pues. Espero que les haya gustado este número 4. Recuerda que si deseas jugar conmigo estos juegos que voy a estar frecuentando los vamos a seguir estudiando a profundidad pues no olvides seguirme y añadirme para poder tener un momento agradable juntos. Y pues vamos al siguiente juego. En el número 3 tenemos a Murder Mystery. En este juego es el juego clásico de policías y ladrones que ya conocemos todos en las que tú eres un asesino y un policía. Elegido aleatoriamente por el juego. En este caso vamos a esperar que termine la partida que se está llevando en curso para que podamos observar cómo funciona. El asesino y el, en este caso el oficial es escogido aleatoriamente. Los jugadores, los otros jugadores no conocen realmente quién es el asesino y quién es su defensor. Los otros jugadores que no sean ni asesino ni oficial van a ser inocentes. Si es que el oficial muere, uno de los inocentes tiene la capacidad de poder tomar el arma y acabar con este criminal y poder ayudarnos a todos. En la parte de aquí podemos ver que nos ha tocado con mucha suerte ser el asesino. En sí, lo bonito de este juego es ser el asesino porque puedes, de sorpresa, sorprender a tus amigos con las personas que tú estás jugando y de la nada darles esa apuñalada por la espalda. Vamos a intentar que no sospechen que nosotros somos ese asesino, ese criminal que queríamos acabar con la vida de todos. Vamos a tratar de ir recolectando nuestras monedas. Estas monedas nos sirven para después ir mejorando nuestro aspecto, nuestras armas y así vayamos ganando un poco de experiencia en este juego. Ahora sí, vamos a ver si podemos atacar a alguien. Teníamos que apretar el número uno y acercarnos a alguien lo suficiente para poder atacarlo y para poder asesinarlo. Intentemos de que no sospechen. Si es que nos quedamos mucho tiempo persiguiendo a alguien, esta persona va a tener una alerta de que nosotros somos el asesino. Aquí tenemos que empezar. Como vimos, ya tenemos una muerte, un asesinato, hemos alertado a toda la comunidad que está al lado de nosotros. Pues intentemos terminar con la vida de los posibles sin que nos sorprende el oficial con su arma. Tratemos, pues, de evitar el... Tratemos de... Pues me he quedado, me he quedado, no me puedo mover completamente. Ya he puesto el chado al parecer. Pero bueno, intentemos. Ha sido un fallo mío. Intentemos terminar con esto. Por lo que vemos en la parte de arriba tenemos un tiempo predeterminado en la que tenemos que terminar esta misión. De acabar con el... Con la vida de esta gente inocente. Hemos tenido otra kill. Tratemos de poder conseguir los máximos asesinatos posibles. No lo encontramos aquí. Repito, este juego se vuelve más divertido y más dinámico cuando tienes a tus amigos reales conectados. Y puedes prácticamente como jugar a las escondidas de una forma virtual. Y que en sí puede ser muy, muy divertida. Y así poder invertir esas horas que tal vez no tienes nada que hacer o cosas así. Y puedes llevar un momento agradable. Este que es de aquí. No quiero dejarse. Este sin grande estaba tratando de huir de mí. Persona. A ver, tratemos de poder hacer algo. Ven, ven, ven para acá. Ven para acá, ¿no? No te quiero hacer daño. No te quiero hacer daño. Ven para acá. No, ven para acá. Se me está acabando el kill. Tenemos dos segundos. Dos segundos para terminar esto. Bueno, al parecer... Menos cuatro. Dice menos cinco. Bueno, no hemos podido conseguir acabar con todas las víctimas que tuvimos presentes en este juego. Obviamente que con un poco de práctica se puede acabar con todos los inocentes de esta partida. Por lo tanto, nos dice que nuestra oficial no ha conseguido capturarnos. Por lo tanto, hemos ganado diez monedas y cien de experiencia. Este ha sido el juego número tres. Espero que les haya gustado y pues vamos al siguiente, al número dos. En el puesto número dos tenemos a Sharbat. En Sharbat nosotros tenemos la posibilidad de ser un tiburón. El tiburón es elegido aleatoriamente con cada uno de los participantes que caemos aquí en esta especie de lobby. Personas que han venido a pasar vacaciones en esta isla pareadisiaca sin saber que puede ser su final. Vamos a explorar un momento. Estamos a cuatro segundos de que empiece la siguiente partida para que podamos explorar de qué se trata el juego. En la parte de aquí vemos una especie de mercado en la que podemos acceder con dinero real, por supuesto, a varios bonificaciones que permiten que el juego sea un poco más dinámico. Como por ejemplo, el poder respirar debajo del agua o un arma mejorada y poder tener música en el barco. Recuerden, eso es con dinero real del juego. En la parte de acá abajo tenemos los colmillos de tiburón. Los colmillos de tiburón los vamos ganando a través de la experiencia que vamos teniendo en cada partida. El tiburón es elegido aleatoriamente con las personas que tenemos aquí en el lobby. De momento pueden haber un tiburón, dos tiburones. A veces hay que un tiburón puede morder a los demás y los demás se convierten en tiburón. De acuerdo a eso, veamos esta vez qué nos toca hacer. En este caso a esta persona le ha tocado hacer el tiburón. Con los dientes podemos ir mejorando lo que son los barcos, las armas y en sí hasta los tiburones. Nosotros tenemos mejorado lo que son los barcos. Podemos unirnos a un barco amigo de las personas que estemos aquí o simplemente ir solo a uno de los barcos que nosotros hayamos adquirido. Vamos a ir en este de aquí. Para que veas más o menos de qué va el juego. Y empieza la partida, nos encontramos aquí en medio del océano, en esta isla vacacional. Nos sentamos aquí y podemos manejar nuestro pequeño yate. Podemos dar una vuelta y explorar de qué se trata esto. Para que puedas ver, este es el escenario en el que nos desenvolvemos. Es una isla bastante bonita. En la parte de aquí es en donde nosotros estuvimos, en el lobby. Ahí están, por supuesto, las personas que ya son asesinadas por el tiburón. Y las personas que recién ingresan a la partida. Esa música que nosotros escuchamos es la música del tiburón. Mientras más fuerte sea la música, quiere decir que el tiburón está cerca de nosotros. Así que tenemos que estar alerta a ese sonido. Bueno, pues, para el parecer el tiburón está debajo de nosotros. Pero al parecer no nos quiere hacer daño. Pero, en fin. Esto ha sido Shark Bite. Un juego bastante divertido y dinámico. Recuerda que si juegas con tus amigos, esto puede ser un poco más divertido. Recuerda que divertirte sanamente y no formar parte de esa comunidad tóxica es lo que hace que el juego tenga una mejor experiencia. Así que, pues, vamos y sigamos a ese número uno que viene a continuación. En el puesto número uno tenemos a Jailbreak. En este juego nosotros tenemos la posibilidad de ser policía o prisionero. En este caso vamos a elegir ser prisionero. Cabe recalcar que este es uno de los juegos más famosos de esta plataforma de juegos llamada Roblox. Aquí estamos en la prisión. Como misión de ser prisionero es escapar de la prisión y cometer esos crímenes atroces que nos caracterizan. Como es robar bancos, prácticamente robar tiendas. Nosotros no podemos pasar por estas puertas, solamente los oficiales son los únicos que pueden atravesar aquellas mismas. En la parte de acá vemos el listado de criminales que han logrado escapar. Aquí tenemos la policía y los prisioneros. En este caso estamos nosotros prisioneros, estamos con 1.463 de dinero. De acuerdo a como nosotros vayamos atracando esos bancos o las tiendas, vamos a ir ganando el dinero y vamos ubicándonos en un punto más alto de este top. Vamos a intentar escapar de la prisión. La forma más común de hacer la que he visto muchas veces es pegarle a esta fuente eléctrica para que se rompa y nos permita el paso y para poder abrir la puerta. Al parecer nuestro amigo Poli, nuestra amiga policía no nos ha permitido, así que nos ha capturado. Así que imagina que vamos a ir de regreso a nuestra celda durante 18 segundos. Esperemos 13 segundos y vamos a intentar otra vez escapar de la prisión. Y si no tenemos la posibilidad de hacerlo, pues bueno, más o menos sabes de qué va este juego. Un segundo se abre la puerta y pues se ha abierto y vamos a intentarlo nuevamente. Vamos directo a intentar esa fuga. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si tenemos éxito esta vez. Vamos un golpe tras golpe, golpe tras golpe, y al parecer viene nuestro amigo oficial a detenernos. Se ha abierto y se ha cerrado, no hemos conseguido entrar, vamos a intentarlo de nuevo. Recuerda que si tú deseas comunicarte conmigo y deseas participar conmigo en esta serie de juegos, te invito a que me sigas. En mi perfil de Roblox lo voy a dejar aquí debajo en la descripción del video para poder ser amigos y poder pasar un tiempo agradable juntos. Por lo visto aquí tenemos a nuestro amigo oficial que quiere arrestarnos, pero no nos dejamos alcanzar. Prácticamente sería más fácil si es que nadie se encuentra en la parte de aquí. Aquí podemos irnos por abajo, vamos por aquí. Hemos podido pasar por delante de los policías, pero no, nos han arrestado. Bueno, en sí el juego es bastante divertido, bastante dinámico, bastante amplio. En la parte exterior nos podemos encontrar con una gran variedad de objetos que hacen que el juego sea más divertido e interactivo. Este ha sido el top número 1, espero que les haya gustado toda esta serie de para mí a mi percepción. No están ordenados del mejor al peor, simplemente son los que para mí, por recomendación, han sido los juegos que más he disfrutado con mis amigos. Y pues espero que les haya gustado. Y si deseas ver más contenido en mi canal, espero tu suscripción. Y si te ha gustado este video, pues ayúdame con un like. Y pues espero que nos veamos en el siguiente video y que pasen muy bien. Hasta pronto y bienvenido, mi nombre es StarbridgeNorm.